Se que es fiel, fiel, fiel Hoy quedamos un tiempo vacío de aventuras no más Siempre te ha marido nuestra lucha por no verlo ya Y haciendo el amor de los velados sin quererlo yo Porque todas buscamos salvaje de tu sexo amore Hazte un secreto de leche devorándote Y ha mojado mis amas para atrás recordándote En mi cama eres como tú, yo he perdido en frontera Y la mujer que dibuje mi cuerpo y me da rincón Sin que sobre un pedazo de mera y ven Enamorame otra vez, enamorame otra vez De Castilla me dando deseos más En mi cama eres como tú, yo he perdido en frontera En mi cama eres como tú, yo he perdido en frontera En mi cama eres como tú, yo he perdido en frontera En mi cama eres como tú, yo he perdido en frontera En mi cama eres como tú, yo he perdido en frontera En mi cama eres como tú, yo he perdido en frontera En mi cama eres como tú, yo he perdido en frontera Déjame otra vez, déjame otra vez Déjame otra vez, déjame otra vez Llego a los pisarros en el mundo, acordándote En vida para mí es como tú, no he podido encontrar la mujer Te animo para mi cuerpo y cada rincón, sigue sobre un pedazo de tierra y ven Déjame otra vez, déjame otra vez Déjame otra vez, déjame otra vez Llego a los pisarros en el mundo, acordándote Déjame otra vez, déjame otra vez Llego a los pisarros en el mundo, acordándote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!